Hola, hola. Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy en esta ocasión vamos a preparar una salsa bosca yola de origen italiano para acompañar ya sea pastas o carnes. Para esta salsa vamos a necesitar lo siguiente. 4 jitomates rojos picados finamente. 150 gramos de tocino picado. Media cebolla regular o media cebolla xalota picada. También vamos a necesitar un diente de ajo picado, una cucharada de pimienta, una cucharada de perejil picado, lavado y desinfectado. También vamos a estar necesitando 18 aceitunas negras rebanadas. Y también 150 gramos de champiñones cortados y lavados. 150 mililitros de vino blanco o vino tinto. Vamos a la preparación. En esta ocasión yo voy a hacer un espagueti con esta salsa y para la cual vamos a necesitar 200 gramos de pasta para espagueti. Aquí la tenemos. Vamos a necesitar agua, un chorrito de aceite y poquita sal para cocer nuestra pasta. Vamos a cocer nuestra pasta primero. Bien, aquí tengo yo ya mi agua hirviendo para poner la pasta a cocer. Voy a agregar un chorrito de aceite. Voy a agregar poquita sal, una media cuarta cucharita de sal. Y voy a agregar mi pasta para que se coza. Vamos a ponerla a que se coza. Vamos a dejarla. Bueno, vamos a freír nuestros ingredientes para nuestra salsa. En un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Aceite. Y vamos a esperar a que se caliente para freír nuestros ingredientes. Vamos a agregar la cebolla. Y vamos a agregar el ajo. Freímos. Hasta que nuestra cebolla está transparente. Vamos a añadir el tomate. Y dejar unos minutos para que suelte su jugo. Mientras tanto vamos a freír por separado el tocino. Vamos a agregar en un sartén aparte un chorrito, muy poquito aceite. Ya que nuestro tocino va a soltar grasa. Para freír nuestro tocino para nuestra salsa. Vamos a agregar el tocino. Y vamos a freír. Hasta que esté doradito. Vamos a dejar ahí para que se fríe bien. Ya soltó su jugo. El tomate. Vamos a agregar los champiñones. Y freír ligeramente. Vamos a dejar unos minutos. Vamos a revolver todo bien. Y dejar unos minutos a que los champiñones doren, fríen ligeramente. Vamos a añadir nuestro vino. Vino. Y vamos a agregar una taza de agua y el caldo de pollo en polvo. Si no tienes caldo de pollo y tienes caldo de pollo natural, donde cociste pollo o algo, lo puedes utilizar. Una taza. Yo en este caso no tengo caldo de pollo. Voy a utilizar una taza de agua y una cucharita de consomé de pollo. Vamos a revolver. Y vamos a dejar que el vino se evapone. Bajamos el fuego para que se cocine lentamente. Vamos a añadir la pimienta. El perejil. Y un cuarto cucharita de sal o una pizca de sal. Vamos a dejar cocinar por aproximadamente media hora. Vamos a taparlo. Después de que empiece a hervir. Bueno, nuestro cocino ya está listo. Voy a retirarle la grasa. Para reservar para el final. También mi pasta ya está lista. Voy a sacarla del agua. Y la voy a enjuagar con agua caliente para que no se siga cociendo. Ya han transcurrido 10 minutos. Voy a agregar las aceitunas. Por último vamos a agregar el tocino. Cuando ya nuestra salsa haya reducido el líquido y el vino completamente. Nuestra salsa casi está lista. Ya redujo completamente el vino. Ya se evaporó. Voy a agregar en este momento el tocino que habíamos freído anteriormente. Voy a agregar el tocino. Y voy a dejar unos 5 minutos más. Para que el tocino suelte todo su sabor en esta salsa. Dejaremos 5 minutos. Si tú no quieres que tenga tanto caldo lo puedes dejar unos minutos más para que reduzca más. Para mí así está bien. Yo te lo recomiendo mejor así. Para que tú puedas bañar tu pasta. Nuestra salsa ya está lista. Vamos a servir nuestro plato de espagueti. En esta riquísima salsa. Voy a retirar, apagar y a retirar del fuego para servir nuestro espagueti en salsa bosca yola. Como te comenté antes esta salsa bosca yola te sirve para pastas o cualquier tipo de carne. En esta ocasión la vamos a servir con espagueti. Vamos a servir nuestro plato. Pondremos un poco de pasta. La cantidad que quieras. Y vamos a ponerle encima nuestra salsa bosca yola. Vamos a ponerle a gusto lo que a ti te guste. Vamos a echarle un poquito caldo. Y puedes ponerle queso. Yo voy a poner poco parmesano molido. Pero si no tienes molido puedes poner rallado. No importa. Y así queda nuestro plato de espagueti con salsa bosca yola. Disfrútenlo. Espero que les haya gustado este video. Y espero que me acompañen en el próximo video amigos. Disfrútenlo mucho. Háganlo. No se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.